¿Ya? Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de... ¡Ay, güey, qué plana! ¡Oh, Minecraft! Digo, me vas a elegir otro lugar más bonito. No, qué más bonito. Mira lo bonito que es este, mejor que la casa está. Mejor que no está en casa, pero bueno. Tú sigue con tu trabajo, Jimmy. Hoy nos vamos a una cueva los dos juntitos, ¿te gustaría? ¿Una qué? A una cueva los dos juntitos a buscar nuestros primeros diamantes, ¿te gustaría? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Es que no quieres ir a una cueva y que no, y que no. Vale, lo que vamos a hacer... Ah, por cierto, chicos. En el episodio anterior vino hasta nuestra casa este tipo y... ...sus putas llamas genocidas me quisieron matar. Todo se quiere matar. Es que no me lo puedo creer, macho. Todo por cosas que le dijo Jimmy de mí me empezaron a atacar, ¿eh? ¿Qué conste? Guay, ok, güey. ¿Y qué hice? ¿Viste? Dice la diana, ajá, ajá. ¿Sí? No, pero ya... Yo no hice nada, güey. Es que... Vale. Eso te envía la FBI. Reina. Yo me imagino que un día... ¿Te imaginas que un día entran por su casa? Entran por la puerta de tu casa. Puerta doble, ¿no? Vale, ya aquí tengo mi... Mi arma, güey. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ya, les enseño a ver cómo corren, güey. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nadie le va a decir nada al muchacho, güey. Voy a plantar caña... Voy plantando caña de azúcar, Jimmy, ¿eh? Sí. Sí. Ah, y por cierto, en esta... En esta versión, pues, se puede... Bien. Se puede... Conseguir bambú. Sí, ya sabía. Tendríamos que irnos a explorar el mundo, ¿sabes? Si no quieres... Si quieres andar aquí como polka, güey. Haciendo una pinche casa que me va a notar un pinche... Un pinche 10 episodios. Ja, ja, ja. Manchu, ¿está bien hacer casa? Joder. Sí. Yo no voy a dormir con un pervertido... En un lugar de... 4x4, ¿sabes? Yo duermo con un pervertido. Es una buena habitación. Yo tampoco, güey, pero... Tengo que dormir contigo, güey. Mira qué. Ja, ja, ja. Listo. Hay puertas en la casa, Jimmy. Eh, como si no supiera que tienes tres niñas ahí en tu habitación, mi camarada. Shh, cállate. Ja, ja, ja. Caramba. No hay más... No hay más... No hay más... No hay más... Yo digo que tenemos que sacar las llamas de aquí. ¿Hacen un ruido las cabrones? No hay más. issen. La mierda es quien me dice. Ajá, ja. Ajá, ja. Tal vez vas a hacer una cagada, dale Me suena porque ya Me acabo de ver Ah no, 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 está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Voy a hacer una cara de creeper en la casa Bueno, de creeper no sé, pero Ay, qué bonito Ahí atrás tuya, atrás tuya ¿Qué? Ahí Por cierto... ¿Qué pasa si se vive en culero? No puedo creer toda nada de ahí No, mejor si fue un vidrio Pero ya alrededor de la puerta No, que se vive en culero Y aquí ya estás entrado O sea No dice nada de la forma Dice que ni siquiera estás entrado No mames ¿Tiene comida? ¿Tiene comida? Y encima pone las puertas arriba Y van así de toda la vida No mames No mames No mames que van 30 series de Minecraft No mames No mames No mames No mames No mames Hostia Pedazo de bug Jimmy ven Mira te quiero mostrar una cosita No Nada ¿Cómo que no? No No Voy a tener los pantalones arriba en todo momento Mira Jimmy 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 Ven Ay Ay huevón Mete pa' acá Bueno El tema ya encontré mina para hacer Voy, voy, voy A ver A ver qué es ¡Eh! ¡Puta! Te salió el tiro para la colata wey Vale Espera que hago un agujero para poder bajar ahí Hay que hago un agujero para poder bajar tus cosas Me caí Ay huevón ¿Qué están tus cosas ahí? ¡Eh! ¿Qué? Me estás aguiando de aquí Baja No puedo A ver aquí están tus cosas Jimmy ¡Ostras! Tres Endermans ¡Ah me las robaste wey! No te saqué nada eh No tengo nada Están todos ahí Espera Voy a hacer algo para poder matar a los Endermans ¿Vale? Sin que nos maten Sí Eh... Esto no es todo wey Te agarraste unas cosas mías No, no, yo no tengo nada encima de ahí Sí wey Wey ¿Cómo que no? Yo no tengo... Vale Ah wey, sos usted, sí Mi pechero wey Espera, espera, espera Ah, aquí está Les damos eh Espera, debajo del techo Que ellos son muy altos para meterse ahí abajo Apunta Debajo del techo Subo Vale Lo que duelen estos hijos, ¿eh? No, no, no Siguiente, 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 ¿eh? Uno, dos, vienen dos ¡Ostras! Macho, me está matando tú, ¿eh? No me está matando tú Te quedé en este En este Recapły Espera, Lance, pega le pega le pega Como busca una PDF Cómo buscar una PDF Ah si, yo tengo shot Ehh, oye, hay otro Tomade wey, que a mi se me van a perder Ah no, no puede Ya, 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 se agarré Ve que aquí nos hinchamos eh Eh wey, yo no tengo escudo Con una de hierro tanto en morirse Como que le subieron la vida a los mobs Mejor te hagas Guarda macho, no te me cruces Por delante Te podemos bajar, te podemos bajar eh Es como ese, ehh No tienes No tengo que? Hierro? No tengo madera, tengo un pico de mas eh Espera, espera, baja por donde baja yo Y pues me da Como? Juju, y palos Baja, baja por donde Ah que si me da es madera y... Baja, baja por donde Bueno, ahí está que... ¿Estás explicando a donde? Por la catarata esa que me bajé yo recién Por la catarata esa que me bajé yo recién No sé Oye, ya vi que la espada es una basura Oye, ya vi que la espada es una basura Agüey, no me diste el pico de hierro Agüey, no me diste el pico de hierro ¿Está aquí? ¿Me diste el hierro? Tanto, tanto Dale, dale, duro, duro Toma el pico Tanto, tanto Tanto, tanto Tanto, tanto Voy, eh Tanto Te dejó un arco, mire Dame, dame, dame paquete Dame, 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 paquete Dame, dame, dame Eh... pico, arco y flechas Y comida, comida, la foto, no estoy Es que empiezan a entorchar, ¿eh? Te di, te di, te di. ¿Tienes ahí atrás? Ah, sí. Escucho arañas. Voy a entorchar un poco, macho, porque si no... Intenta picar todo lo que puedes, pues ya... Sí, pero hay que poner antorchas, porque si no se van a generar muchos enemigos, mire. ¡Tres Creepers! Toma. Ostras. Vale, tengo oro, ¿eh? Sí. Estoy picando, aunque sea inútil, pues ya, carajo. No mames que es la primera vez que agarro oro yo. Vale, no mames que... Una araña. ¿Te estás picando al mínimo hierro, wey? Sí. Vale. 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 Vale, la cueva así abajo, ¿eh? Vale. 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 Sí, ya me perdí, Grif. Con cuidado, que es una cueva demasiado grande esta, ¿eh? No pueden aparecer bichos por cualquier lado. Es... eh... ¿Tienes palos? ¿O una madera? Mmm... madera tengo. No lo veo así, ¿eh? ¿Cómo? ¿Tienes palos? Ahí voy, ahí voy. Estás a lado mío, ¿sabes? Sí, que se ve. Hay cantidad de bichos que lleva, ostras. Tiene un arquero también, ¿eh? Que no se note que me pegó dos veces el arquero, wey. Vale, no se me ocurre mucha idea de bajar, ¿eh? ¡Ostras! ¡Bajé, bajé! ¡Ostras! ¡No, no, pete, no, pete! ¿Por qué bajás, wey? No bajé, me pegaron un flechazo que me dejaron todo loco. Las cosas creo que están aquí. Eh... Yo no bajo ahí, wey. No era todo. Espera, espera, espera. Espera. ¡Prepárenme! ¡Otra vez! ¿Viste tú, macho, que me empujó? No, no estoy viendo nada, wey, pues... ¿Eh? ¿Después fue este zombie, wey? Espera donde me hiciste... ¡Mi zombie es una pincha flecha, wey! En serio. A ver, ¿quién es el de la flechita? Eh... Dos. Creo que partí todas las cosas, eh. ¿Dónde estás ahí? Sí, creo que las perdía. Vale. Eh... ¡Tiene hierro! Aquí, tiene hierro. ¡Deme, vamos a buscar! ¡Deme, vamos a buscar! ¡Deme, vamos a buscar! ¡Deme, vamos a buscar! ¡Joder! Es que explotó un creeper, ¿sabes? ¡Ostras! 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 ¡Astras! Eh... ¡Eehm! ¿Me vas a mover? ¡Si un poco, no! Un poco. ¿Un pocá? un pinche zombie que pita eeeh ya me mori no mames no mames che me me cago de tortana oh me soy pata zombie me piro me piro me piro me otro mas me muero eh es que me estaba matando es que me estaba matando Seth sal 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 tienes piedras ¿sal? para arriba ah para arriba tu corre tu corre eng Peninsula eso rompe ese suelo es buena ¿Está bien? Si, si, si Esperé, esperé que los tiró Ahí está, ahí está Y este también No, a mí no ¡Otro no! ¡Ese lo que vas a hacer! ¡MTP, Jimmy! ¡Jimmy, AMTP! L, la mouse a Neutron No deja, yo te... Ya no tienen nada, bien Si, vamos saliendo de esta cueva, Jimmy Eh, eh, no me enfoques Eh, eh, no me enfoques Jajaja ¿Por dónde salimos? Tómate un ancho Te escucho poco Tómate un ancho Ok, tómate un ancho ¿Qué hago con esto? Me la zurro a mí mismo Pica para arriba, Jimmy Pica para arriba Si, la agarré Si, la agarré, la agarré Se te bajo el audio, eh No, se pico, Jimmy Jajaja A ver cuánto vamos de episodio Vale ¿Dónde vamos? ¿Qué haces? Eh, tiene... Vale, sube, sube Tú subes, vete subiendo Ve subiendo Está bien Jajaja Aquí, a esta cueva no volvemos a bajar, Jimmy ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que te está... A esta cueva no volvemos a bajar Vente, vente, vente Ya vamos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, está wiki No está wiki ¿Dónde vas? No, Jimmy Espera Para tus cosas No sé No, si explotaron mis co... Me cago en tu tío Explotaron mis cosas, Jimmy ¿Te mataron, güey? ¿Quién te mató? ¿Todo por ahí? ¿Todos? Se ponen tantito pacífico Jimmy, Jimmy, vámonos, en serio No, 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 no No, 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 no Sí, sí, pica para arriba, pica para arriba Voy picando para arriba Yo los detengo No, mentira ¿Dónde estás? ¿Eh? ¡Pero pica para arriba, cabrón! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, un pico ¡Joder! Joder ¡Joder! ¡Ayyy! A ver cómo te tocó el cagalli ¡Joder! ¿Qué le entiendas? ¿Qué le entiendas? Pequenaron, Jimmy Que me enfocaron un flechazo de abajo Que me dejaron todo loco ¿Cómo te vieron? ¿Pero dónde estás? Ve poniendo una torcha, Jimmy ¡Ven pa acá! ¡Jimmy! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Aquí! Mira para adelante ¡Para delante! ¡Para el otro lado, huevón! ¡¿Por donde ibas?! Sube, aquí, aquí, Jimmy, levanta la cabeza, levanta la cabeza, cabrón, no pa' acá, lo detone ese crafteo antes, Jimmy, aquí Creeper No sé si dio la mente de aquí No sé si νú, aquí me iba a Know, yo iba a ver Me iba a ver Aando al chico Yeah, chico Chico, te ve wam, te ve Te peee Te peee Te peee Si mi carajo No Te peee Te peee Basta Basta Joder Joder Esto Te peee Te peee Te peee Te peee No como que te peee Si aqui estoy en medio de Estoy en el spawn Como rompimos las camas Ah Bueno pero yo estoy afuera Ya te peee Pero como hacemos para volver Si no sabemos donde estamos Jimmy Ven ya güey Si ni recordamos las coordenadas Pica para arriba y yo voy a tratar De encontrar la casa por afuera Yo si la encuentro te hago TP ¿Por qué me pasaste unas coordenadas? Ah vale A mi me pasaste unas coordenadas Eh vale Ostias te vengo que patear eh Ven ven güey Te peee Te peee Disculpe Vale vamos a las coordenadas donde Que me pasaste tu vale Güey hijo de Joder Pero si te ocurre que... No, esas cosas no sonen, güey. Pero sí, ya sé, ese es el lugar de donde lo sacaste, ¿no? Sí. No, pero no son porque es de... Bueno, es donde estábamos, güey. Y sí, ¿dónde estábamos? Si estaba ahí nomás la casa. No puedo ver, güey. Lo bueno que tenía yo las dos underpants, güey. Me hace gracia porque te dije... Sí, hay que poner antocha que hay muchos enemigos. Que se escuchan muchos enemigos que son muy grandes. Joder, macho. Las cagadas que hacen. Si no te hubieras caído. Pasaron 22. ¡No me caí! Que mire para abajo y me convocaron un flechazo de abajo y va para adelante. No sé por qué ahora te meten un flechazo y vas para adelante. Totalmente antiintuitivo. Aquí matamos pollos nosotros. Uy, que de Mike era bien. Si mal no recuerdo, ahora vamos a encontrar un bosque. Y si del bosque seguimos para adelante, vamos a encontrar la casa. Aquí hay una casa. Si somos creativos. No. Si tú ahorita lo sabaste, no te haga. Lo usé para ver dónde... ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo fue ese ruido? No, no mames. Es que tú también estás al lado de un circuito de barreras. Ay, no mames. Es que no mames. Es que perí está al lado de un circuito de barreras, ¿sabes? Fernando lleva el chile y en una vez te empuje, wey Si, me pareció, en algún momento me parece, pero si no dice que me invocaron un flechazo Ostras Ah, pero eso te empuje una vez, una vez Juan Creeper, wey Jo, me morí, wey, wey, te pase, te pase amigo, porque es mi casa Vale, no te aparezcas No te vas Ahí están tus cosas A TTP Pero la caída no quita más daño, wey, si no me iba a mitad de vida Pero donde estabas tú? Para donde hay que ir? Wey, un piche volcán, no se por ahí viene nada Toma, ahí tienes tus cosas No, no, les he hecho ya que estoy, wey No, no, les he hecho ya que estoy, wey Por qué tiene las puertas de la casa encima, a ver No sé, no sé Ah, porque así va a poner, wey Te bien me dije, te vas a poner un montón Vale Vamos a ver F3 Hijo de Te estoy diciendo, wey No sé qué pedo No sé qué pedo No sé qué pedo No sé qué pedo Buah, pues a mí no Además, morí y el creeper estalló al lado mío, ¿sabes? Para reventar todas mis cosas Y encima no podía, aunque no había explotado el creeper, wey, no podíamos bajar, wey, eran muchos zombies, wey Por lo menos se hubiese bajado un ratito conmigo, qué sé yo, a presenciar mi muerte, me voy a dar buena chance Para que se pegan las enderpearls, wey, no, wey No sé qué pedo No sé qué pedo No sé qué pedo Macho, que me estoy muriendo Y me dio un arqueo Te dimos un arqueo Ay, te vas por atrás, wey Te mató Tu turnes para matarte Se suicidó él, pero ahí se fue una casa, no sé qué Hostia Vale, por aquí no se va Y sigue el arquero, o sea Vale, eh, ¿dónde estamos? Vale, la casa Eh... Contrajo este pez Basta, Jimmy, eh 933 Si, no, tú te las acordabas, ¿viste? Es algo Estoy utilizando lo que me pasaste tú, wey Pero el que ese no se puede, bueno Lo va a ser Imagino yo que ahí abajo Yo a menos 900 Y después me voy para el 512, ¿vale? Vale Para el otro lado Ya la Ya la, hasta que llegamos a casa notas las coordenadas, wey En cada otro nos vamos a estar perdiendo Yo, yo creo que pensé que hay una Que hay una colina enfrente mío y yo sigo saltando, ¿vale? 930 512 Tiene que ser para allá Porque hay tantos bichos enfrente mío Creo que esto sea una... Yo, es que... Vale, aquí está el bosque Ah, pinche creeper, me es que... Supuestamente detrás de esta casa Después, detrás de este bosque Está la casa Y si no, ya la cagaste No, como que la cagué La cagaste tú, wey Ya me echó la culpa No, a mí sí la cagaste bien, wey Ah, no, este es el desierto, este es el desierto Ah, no, como que yo la cagué, wey ¿Quién fue el que se cayó? Oh, dime quién Espera, Jimmy, que me la siguen poniendo, ¿vale? Oh, oh Yajú Vale, me imagino que sea por aquí Y ahí que están los salmones de la otra vez Ahí está la casa Lo sé, por el deno que está debajo de la... Debajo de la... Ay, ay, ay Ah, y tenemos una cuba aquí abajo de casa, eh Eso está, vamos, espero Pero con seguridad No mames Es que no tengo nada, literalmente No te preocupes, ya Tengo... Tengo hierro suficiente para... Pon las puertas, pon las puertas, por favor Pon las puertas Ay, qué pedo, perdón Ahí voy Así que... Ah, qué pedo ¿Dónde estás? Aquí, pero es que se me está saliendo del fuego, ahí No te preocupes ¿No te preocupes? No te preocupes No te preocupes Yo no te preocupes ¿Te acabo de escupir? Te siguen pegando ¿En serio me pusiste una mesa de grafter enfrente de Jimmy? ¿Dónde we? No te puse ni madre Hola ¿Yo qué sé, macho? ¿No vas a dormir, por favor? Perfect Perfect, macho, ¿qué les hiciste? No, macho, ¿y esto qué es? Ya, estás haciendo bien ¿Estás tomando una poción? No Vale Duerme Jimmy, duerme, duerme, duerme Duerme Jimmy Duerme Jimmy Duerme Jimmy Duerme Jimmy, carajo Ya, ya, ya Para matarlo Listo, terminamos el episodio Así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho este episodio Y solo así, dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más De Kings of Minecraft con la más Y Jimmy, un besazo, un saludo, hasta la próxima, chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!